Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la presentación oficial que han realizado tal cual lo habían prometido hoy a 12 días de los comicios del pasado 23 de agosto los máximos referentes del acuerdo para el Bicentenario. Estamos hablando de una presentación judicial en la Cámara en lo Contencioso Administrativo con tres temas puntuales como ejes del planteo. Por un lado el pedido de nulidad de los comicios del 23 de agosto, la suspensión del escrutinio definitivo y la convocatoria a nuevas elecciones. Y también hoy como todos los viernes vamos a hablar de la cartelera que se viene para este fin de semana que ya está a las puertas. Les vamos a presentar la Bohème, una de las obras más bellas de Giacomo Puccini que se ha estrenado anoche en el Teatro San Martín. Una apuesta que logra un excelente equilibrio por la excelencia en la conjugación de todas y cada una de sus partes. Vestuario, libreto, puesta y música y además todo lo que se viene para el fin de semana. Con estos y otros temas estaremos luego a partir de las 8 de la noche, como siempre en División Noticias por Canal 8. Gracias.